Testigo falso y partieron Dulce Toque en la delantera, Nolan a corta distancia, Nolan alcanzando, pasa a primer lugar, segundo por fuera, Nani Na, tercero por los palos Dulce Toque, cuarto Portón de Hierro, quinto Cangrejito Guapo, en el sexto Golden Nickel, séptimo Titino, octavo El Espía, curva los 900, noveno Sesentón, en el décimo El Mari Pepe, undécimo Dios te bendiga, duodécimo Testigo falso, décimo Tercero, Potro Querido, décimo Cuarto a cinco cuerpos, Goul, Escudero, último por los palos Dulce Toque que pasa al penúltimo lugar, en la delantera Nolan, segundo Portón de Hierro, tercero Cangrejito Guapo a tres cuerpos girando en la curva, en el cuarto quedó por los palos Nani Na, quinto Golden Nickel, sexto Dios te bendiga, entran a tierra derecha, Nolan mantiene la delantera, dos cuerpos, segundo Portón de Hierro, tercero Cangrejito Guapo, que pasa al segundo, tercero Portón de Hierro, cuarto, en los últimos 200 Nani Na, en el quinto Golden Nickel, sexto abierto Titino, séptimo El Espía, octavo por los palos, Floreador, Nolan mantiene la delantera, tres cuerpos, segundo Cangrejito Guapo sigue fácil, Nolan, último metro gana Nolan, dos cuerpos y medio sobre Cangrejito Guapo, tercero Titino a cuatro, cuarto Nani Na, en el quinto Portón de Hierro, sexto Portón querido, séptimo Floreador, en el octavo por los palos, Dulce Toque, noveno se ubicó Goul Escudero, después viene el Mari Pepa, último lugar para Sesentón, Golden Nickel, Dios te bendiga y testigo falso. Gracias por ver el video. Testigo falso. Y partieron. Dulce Toque en la delantera, Nolan a corta distancia, Nolan alcanzando, pasa a primer lugar, segundo por fuera, Nani Na, tercero por los palos, Dulce Toque, cuarto Portón de Hierro, quinto Cangrejito Guapo, en el sexto, Golden Nickel, séptimo Titino, octavo el Espía, curva el 900, noveno Sesentón, en el décimo el Mari Pepa, undécimo Dios te bendiga, du décimo testigo falso, décimo tercero Portón querido, décimo cuarto a cinco cuerpos, Goul Escudero, último por los palos, Dulce Toque que pasa al penúltimo lugar, en la delantera, Nolan, segundo Portón de Hierro, tercero Cangrejito Guapo a tres cuerpos girando en la curva, en el cuarto quedó por los palos, Nani Na, quinto Golden Nickel, sexto Dios te bendiga, entran a tierra derecha, Nolan mantiene la delantera, dos cuerpos, segundo Portón de Hierro, tercero Cangrejito Guapo que pasa al segundo, tercero Portón de Hierro, cuarto en los últimos 200, Nani Na, en el quinto Golden Nickel, sexto abierto Titino, séptimo el Espía, octavo por los palos, Floreador, Nolan mantiene la delantera, tres cuerpos, segundo Cangrejito Guapo sigue fácil, Nolan, último metro gana Nolan, dos cuerpos y medio sobre Cangrejito Guapo, tercero Titino a cuatro, cuarto Nani Na, en el quinto Portón de Hierro, sexto Portón querido, séptimo Floreador, en el octavo por los palos Dulce Toque, noveno se ubicó Goul Escudero, después viene el Maripepa, último lugar para Sesentón. Gracias por ver el video.